Ricardo, estamos en la Plaza San Martín, en el Parque San Martín. Hay un grupo de censistas, bueno, censando a personas en situación de calle. ¿Nos cuenta, por favor? Sí, hoy de las 20 horas a las 2 de la mañana del 17 se va a censar a todas las personas en situación de calle. Este es un bloque que son personas que están en el radio céntrico, vendría a ser, que viven en esta situación. Después tenemos otro grupo que están por diferentes lugares de la capital, ya sea por el Costanera, el vertedero San Javier y otros lugares, que también es abordarlo y que nos conteste en el cuestionario. ¿Cómo están abordando este operativo, Ricardo? El operativo está organizado con las ONG, parte del Ministerio de Desarrollo Social y otras áreas, que ya los identificamos a todas estas personas en diferentes lugares. Por supuesto, son movibles, nómades, por ahí están, por ahí se cambian de lugar, así que tenemos que seguir recorriendo como para poder lograr censarlos a todos, a todos los que están identificados. El que no, y si vemos uno, se bajan y se lo va a censar también. Los chicos de la ONG, manos abiertas, colaboran, ya los tienen identificados, porque ellos todos los lunes le acercan la vianda, vendría a ser, así que ya es una gran ayuda, son más de 80 personas que ellos están asistiendo, así que ahora están censándolos ellos. Más de 80 personas en la zona céntrica, ¿no? Más que nada, pero en total en la ciudad serían más de 200. Exactamente, más de 200, y en la zona céntrica que cubre este radio, la ONG, son 80, 88 personas, así que los otros están mucho más dispersos, así que hay otro grupo que está, bueno, tratando de ubicarlos, por ahí es volver de nuevo, porque tienen diferentes horarios que van a esos lugares, así que ahí se los va a identificar, y bueno, tenemos hasta la mañana para ver, o un poco más, para ver dónde ubicarlos. Hay en sectores que ya se fue 6 de la tarde, atento, que eran zonas más peligrosas, y con un acompañamiento para evitar algún daño o algo al censista. Estas zonas, ¿cuáles son? Es Costanera, el vertedero San Javier, así que bueno, ahí están ahora ese grupo. Hasta el momento no hay novedades, va todo bien, y están logrando, y esperando a ver que lleguen otras personas que por ahí no están, pero se puedan estar al lado a otro lugar, así que va a haber otro recorrido como para ubicarlos. En este recorrido que estamos haciendo, bueno, ¿qué se está observando? ¿La gente está colaborando? ¿Están respondiendo las preguntas? ¿Qué es lo que están observando? Sí, estoy viendo bastante lo que observo, es bastante interés para llenar el cuestionario, aparte los censistas ya los conocen, y ellos prestan toda la colaboración sin ningún problema. Me decía usted que son menos preguntas, ¿no?, que en el común, ¿no? Sí, sí, el cuestionario es mucho más corto para contestar, así que se va mucho más rápido. Ahora se termina con este grupo y ya se introducen más adentro del Parque San Martín también, que en diferentes lugares para ubicarlos y censarlos. Gracias. Gracias. Gracias.